Muy buenas a todos, espero que tengan una muy buena semana y como todo martes en el canal venimos con un review. Esta vez les traigo Amasando Japan por Takashi Hashiguchi, publicado por Editora Libre España. Así que sin perder más tiempo, vamos con la intro. Amasando Japan Hasta el año 2007, más o menos aproximadamente 5 años. Aquí en Argentina no llegó a publicarse, pero sí se publicó en España de la mano de Editora Libre. Cada tomo es idéntico al tomo japonés. Ibrea sí publicó esta serie y la publicó completa con sus 26 tomos. Bueno, ¿quién es su autor? ¿Quién es? Takashi Hashiguchi. Es un manga corriendo de Tokio, Japón, que nació en el año 1967. Que a la fecha de hoy tendría unos 65 años aproximadamente. Que comenzó su carrera de mangaka en el año 1988. Con su primera obra que fue Combat Teacher. En 1991 publicaría Kini Kukurabu. Después en 1992, Chiebachan. En 1993, Sutobayuko. En 1995, Caster Mayruzo. En 1997, Windmill. En 1997, también el mismo año, publicaría Super Jojo. Después, en el año 2000, publicaría Scissors. Y en el año 2002, publicaría una de sus obras más notables. Que es Yakitake Japan. El que tenemos aquí en la mesa. Gran parte de las obras de Takashi Hashiguchi. Fueron de temáticas poco habituales. Como por ejemplo, este que tenemos en mesa. Que es Amazano Japan. O como es conocido en Japón, Yakitake Japan. Que es un manga entelemente de panaderos. Algo que también tiene en su haber un manga que es de deporte. Bueno, pero no cualquier deporte. Es un manga que se llama Super Jojo. En el cual el protagonista tiene que llegar a un campeonato mundial de Jojo. Y así iba teniendo amigos y rivales cada vez más fuertes. Algo así más o menos a lo que fue hace un par de años atrás. Beyblade. No sé si lo recuerdan. Bueno, ahora te voy a contar un poco de qué se trata Amazano Japan. Un poco de la historia del manga. Amazano Japan nos centra en la vida de nuestro protagonista principal. Que es este niño que tenemos aquí. Que se llama Kazuma Asuma. Que con la edad de 6 años. Acostumbrado a comer arroz. Como todo el mundo en Japón lo hace. Su abuelo odia el pan. Y le dice que no es una costumbre de japoneses comer pan con la comida. Hasta que su hermana lo lleva a una panadería muy conocida. Llamada St. Peer. Que es un local. Porque después tenés la sede principal de St. Peer. Esta él prueba por primera vez el pan. Y obviamente lo vuelve loco. Le encanta y comienza a comprender cómo es la elaboración del mismo. Obviamente con la ayuda de su hermana. Y de un gran panadero. Que este mismo es el que se da cuenta. De que Kazuma posee las manos del sol naciente. Bueno y vos me preguntarás ahora que son las manos del sol naciente. Esto significa que Kazuma posee manos más cálidas. Más cálidas que las que tiene un humano normal. Esto le permite fermentar la masa. Mientras obviamente la masa. Esto le da una ventaja sobre los demás competidores. ¿Y por qué digo competidores? Porque 10 años después. La sede central de Fantasia que está en Tokio, Japón. Que es la más prestigiosa. Realiza un concurso en el cual abre sus puertas a todos los panaderos que quieran ingresar. A esta prestigiosa panadería. Con una serie de pruebas para los concursantes. En los cuales nuestro personaje principal se anota para ingresar. Que obviamente Kazuma después de 10 años adquirió mucho conocimiento acerca del Japán. Y lo usa en el concurso. Yakita que Japán también contó con un anime. Que se emitió en la cadena TV Tokio. Que fue entre el año 2004 y 2006. Con la suma total de 69 episodios. Bueno y como hago en todos mis videos. Voy a pasar a mostrarles un poco el manga. Un manga que se publicó en Ibrea de España ya por el año 2005. Que posee sobre cubierta. Aquí tenemos la tapa del manga. Como pueden ver. Japán, Japán, Japán. Bueno. Y aquí tenemos la cubierta. Tenemos algo del autor. Habla sobre pan. Todos los tipos de panes. Y aquí tenemos la cubierta. También otra de los personajes que está en la sede principal de Fantasia. Bueno. Creo que ella sin un malo recuerdo era la que tendría. Bueno. Vamos con el manga. Primera hoja. No tiene hojas a color como venimos acostumbrados hoy día. Es un manga del 2005. Así que mucho no. Aparentemente sí tenía hojas a color. Como pueden ver aquí. Miren. Las primeras hojas eran a color. Aquí tenemos el personaje principal. Pero hace un flashback. Cuando se recuerdo cuando tenía seis años. Y comienza a recordar cuando fue la primera vez que probó el pan. ¿Ven? Cuando va a una de las sedes Saint Pierre. Pues ahí tienen. Aquí cuando prueba. Bueno. Ahí vamos. Está bueno el pan. Le gusta. Y ahí empieza a aprender cómo es el tema de la elaboración del pan. Este es el panadero que le enseña todos los secretos del Japán. Porque después directamente. Él está en niño. Y ese es su abuelo. Muy cómico. Después salta a cuando él ya tiene. 16 años. Y va a concursar la pantalla que está en Tokio. Ahí están todos los aspirantes. Como pueden ver. Este es también otro personaje que se hace muy amigo de él. Que queda asombrado. Queda muy asombrado por las técnicas que usa Kazuma. Este es uno de los jurados. Digamos. Que es muy muy estricto. Tenemos otro personaje que es. Digamos. Es la que tenemos aquí en la. En la contra etapa. Que digamos. Entra como espía. Para ver cuál es el mejor de todos. Y bueno. Aquí tienen un poco más. El dibujo es muy bueno gente. Es también otro personaje. Que hace. Estamos al mismo nivel de Kazuma. Bien. La verdad es que es muy entretenido. Yo cuando lo leí. Veía. Lo va siguiendo. Y te van. Te entretienen. Te mantienen. No es que. Llega a un punto de ser aburrido el manga. No, no. Lo vas leyendo. Y ves. Los métodos que él usa para hacer el pan. Y te explica todo. O sea. Es muy muy loco. Muy bueno. Le piden hacer un cross-site. Una media luna. Como se dice acá. Y él no entiende nada. Y bueno. Así va. También aparece otro personaje. Que tiene lentes. Que no recuerdo como se llama. También que es. Un muy buen personaje. Bueno. Aquí tenemos más del concurso. Bueno. No quieres poner más nada. Así que bueno. Este es. Amazando Japan. Japan. Como vengo diciendo. Por Takashi Hashiguchi. Publicado por Editorial Ibra España. Bueno gente. Como hago en todos mis videos. Les voy a dar mi opinión. Acerca de este manga. Manga que compré hace. Más o menos. Lo compré en el 2007-2008. Y recuerdo que el manga. Me entretuvo. Demasiado. Lo leí varias veces. Porque me gustaba. Me gustaba ver como. Los retos. Las caras. Los personajes. Están excelentes. Como están dibujados. El autor. La verdad es que. Para hacer una de sus últimas obras. Ya. Digamos. Tienes. Los personajes. Tienen su estilo. La verdad es que es excelente. Los personajes. Me gusta como. Como los ha dibujado. Como está narrada. La historia. Mediante. Las viñetas. Hace que sea súper. Súper entendible. Y súper fácil de leer. Son dibujos limpios. Totalmente entendibles. La verdad es que. Es una muy buena obra. Te la súper aconsejo. Si la querés ver. Si ves este review. Y te gustó el manga. Si lo podés conseguir. Conseguirle. Pero está medio complicado. Aquí en Argentina. Porque. Al ser de España. Por ahí es un poco. Más caro. Más caro de lo habitual. Y también recordemos. Que es un manga del 2005. Tiene más de 10 años. Este manga. Así que bueno. Si lo podés conseguir. Conseguirle. Que te va a gustar. O si lo querés leer. Online. También te lo súper aconsejo. Bueno gente. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que. Cualquier comentario. Sugerencia o duda. Me los dejan. En los comentarios. De este video. Les doy las gracias. Por todo. El apoyo. Que nos están dando en el canal. Con sus suscripciones. Con sus comentarios. Con sus likes. La verdad que. Se los agradezco. De todo corazón. Así que bueno gente. Los dejo. Y nos vemos el próximo martes. Con otro review. Les ha hablado Marcelo. Y nos vemos. La semana que viene. Chao. Chao.